¿Por qué esta sala de reacción se va a llamar Germán Castro Caicedo? Porque consideramos muchos hoy que el periodismo en Colombia está en crisis, pero también en el mundo, y creo que es importante recoger el legado de hombres como Germán Castro Caicedo, también como un Alfredo Molano, como una Silvia Duzán, y que estas mujeres y estos hombres, compañeros y colegas periodistas que se van a sentar en esta sala, recuerden las lecciones de ese gran periodista que fue Germán Castro Caicedo. ¿Y nunca lo regañó? ¿Como jefe? No, claro. Yo tengo una anécdota, tengo una anécdota que me marcó a mí la vida, que me marcó, se lo estaba comentando yo a Gloria Catalina, de que uno como periodista y cuando narra y cuando relata y cuando titula, nunca se le puede olvidar a uno que uno está hablando de seres humanos y que hay personas que cometen errores en la vida, pero que uno debe ponerse siempre a tratar de descubrir qué llevó a esa persona a esos errores. Y uno va a encontrar ahí el universo del que hace parte el ser humano, en que los periodistas algunas veces somos implacables, nos comportamos como jueces, como autoridades morales, y de pronto cuando nos volvemos y recordamos nuestro papel de periodista, entonces descubrimos otra historia detrás de esas historias, que es las historias de los dramas, las grandezas, las luces o las sombras de los seres humanos. O sea, no lo regañó básicamente. Cada regaño de Germán era para mí una lección de vida que hoy agradezco. Como deben ser las correcciones en el proceso de aprendizaje, además del gerente del sistema de medios públicos, de Gloria Moreno, de la hija de Germán Castro Caicedo, a quien vamos a tener muy pronto también en RTBC Noticias, porque escribió un libro sobre el papá. Estuvo con nosotros todo el equipo técnico, el equipo periodístico, el equipo administrativo del sistema de medios públicos que nos lleva a contar y narrar historias desde las regiones. Yo me quedo con un aprendizaje gigantesco de Germán Castro Caicedo, con esto me despido y seguimos con RTBC Noticias, nos vamos a titulares y es el siguiente. Él narró siempre los dos lados de la ecuación, siendo partidario de alguno de los dos, pero estableciendo el equilibrio. Eso demuestra que el buen periodismo no pelea con nadie y que nadie le niega a nadie una entrevista cuando está hecha con rigor y con profesionalismo. Vamos ahora con...